concentrar ciertos elementos para poder llevar a cabo un ritual, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo se dice? Obviamente cuando uno quiere un objetivo, por ejemplo, quieres abrir caminos, vas a utilizar elementos que tengan esa frecuencia vibratoria. Hay personas que trabajan sus ritu... Es que hay muchas ramas, o sea, muchos caminos dentro de la espiritualidad. Entonces hay personas que trabajan, por ejemplo, con entidades. Hay personas que trabajan directamente a la fuente, ¿verdad? Hay de todo. Hay personas que trabajan con espíritus. O sea, es una gran variedad. Entonces cuando tú tomas un rumbo espiritual, para empezar hay que definirnos hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar. Cuando decidimos eso, ya tenemos como que un rumbo. Queremos depender de una entidad, queremos... Y luego aquí tenemos... Y luego hay que sacar... Y luego tenemos... Y luego tenemos... Gracias.